¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar un método muy fácil, muy sencillo, muy rápido, muy eficaz de poder eliminar el dolor de riñones. Bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Como les han venido en pantalla, vamos a necesitar estas ramitas, que más bien parecen como maderas, pero en realidad es el tallo de una planta, que comúnmente se le conoce como palo azul. Bueno, este tronquito, esta que parece maderita, es el medicamento, es lo que nos va a ayudar a aliviar esos dolores de riñones. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, únicamente necesitaremos agua. Así es. Agua y estas ramitas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, se lo vamos a echar. Ahí como lo ven, le vamos a depositar las ramitas, estos. No le vamos a poner nada más, no le vamos a poner azúcar, ni nada por el estilo, ni una otra cosa. Únicamente le vamos a poner las ramitas en el agua. ¿Cuánto le vamos a echar? Bueno, eso dependerá, quizá, este es un litro y medio más o menos de agua. Y le vamos a poner quizá unas 5 o 6 trocitos, más o menos, ¿no? Como ustedes pueden empezar a notar, bueno, no sé si se noten un poquito, el agua se está empezando a pintar como de color ámbar. Es normal. De hecho, así debe de ser. Lo vamos a tapar. Fíjense cómo se está empezando a poner como de color... Cambia de color, ¿no? Cambia de color ámbar. Vamos a agitarlo un poco. No sé si se alcance a apreciar un poco por la cámara. Creo que sí. Ya se está empezando, sí. Ya se está empezando a cambiar de color. Bueno, lo vamos a dejar reposar un ratito. Bueno, después de algunos minutitos, luce así. Como podemos ver, totalmente color ámbar. En el fondo, bueno, se ve... Se ve un poco rojo. Bueno, en realidad, luce así. Ese es el líquido que nos vamos a tomar. Y este nos lo vamos a tomar durante todo el día. Aproximadamente es un litro y medio. Como normalmente o coloquialmente se le llama como agua de tiempo. Y durante todo el día. Y bueno, su sabor, pues, no es exactamente el mejor. Pero eso se pasa a segundo plano. Lo importante es que con esto nos va a ayudar a aliviar los dolores de riñones. Se los garantizo en un día. Quizás durante todo el día. Verán que el siguiente día se les desaparece. Y bueno, pues nada. Si tienen dolor de riñón, pues tomen este método como uno de los principales. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!